Es uno de la 24-41 Sí, porque el medio se te corta No sé si es porque el internet medio se te cayó Y me parece que es por internet Ahí está recién cargando, espera No, igual vos también te habías tildado, Carlos Sí, ahora me salió un cartel que mi conexión a internet es inestable No sé A ver A ver ahí, que se está cargando la pantalla 24-41 me dijiste, ¿no? Sí, la graña es el cliente Bueno El que dice racista Ese, como lo hacen CES Sí, porque no me da el promedio dependiente Sí, porque es del 2008 O no, la adquisición No sé, es del 2009 Claro, es una pretensión directa de PU, PC y PAP Por eso le puse pensión de PBU Sí, está bien Eso estaría bien Sí Bien, es coparticipada Y cuando paso, digamos, a esta parte Para hacer el recálculo, digamos, de las remuneraciones Si bien me da el monto total de la suma Pero cuando vos calculas acá el 140 ¿Te coincide el promedio con el de ANSES o no? El promedio sí, pero, o sea, me coincide la suma de la remuneración total Pero no el promedio Porque es 6,23 con 08 Claro, lo que pasa es que vos cargaste 60 meses Y tenés que cargar 10 años como una jubilación ordinaria Claro, cargué las remuneraciones que toman CES ¿Cómo? No, digo que cargué las remuneraciones que toman CES Y entonces no es una pensión de PBU Porque CES te está tomando 5 años 60 meses como si fuera una pensión por muerto afilado en actividad O sea, el título de la resolución que vos tenés Del detalle del beneficio ¿Qué título tiene arriba de todo? Pensión directa, PBU, PCI, PAP Bueno, por eso Está mal calculado entonces por ANSES ANSES tiene que tomar los 120 meses No 60 O te falta una cosa con remuneraciones Y cuando te hago una pregunta Cuando determina el haber ANSES ¿Qué te paga PBU, PCI, PAP? Sí, también Claro, por eso Entonces deben faltar remuneraciones Para mí te deben faltar remuneraciones Porque si no tendría que coincidirte 1246 de promedio A lo mejor cuando vos cargues los otros 5 años que te falta Este promedio baja y te da los 600 que le da el ANSES En el promedio dependiente, ¿entendés? Sí O sea que voy a tener que conseguir esas remuneraciones que no están acá Claro, ahora tengo una pregunta ¿Viste que donde dice la suma de las remuneraciones que me dijiste? Sí ¿Cuánto es la suma de las remuneraciones? 74.769,66 Claro, lo que pasa es que le da porque ANSES lo está haciendo mal ANSES toma los 74.000 y en vez de dividirlo por 60 Lo debe dividir por 120 los 74.000 Entonces te queda 600 y pico de promedio y está mal A ver vos que ahí tenés la calculadora más Ahí lo estoy Sí, 623 623.08 Toma 60 meses pero divide por 120 Acá lo que vos tendrías que hacer Antes de hacer la ejecución ¿Vos tenías una sentencia o era para iniciar un juicio? No, no, para hacer la ejecución, sí Primero antes de hacer la ejecución Fijate de hacer un error material Conseguir los sueldos Para que te lo hagan bien 120 meses, cancelte, lo corrija administrativamente Y después recién la ejecución Porque ves que te baja un montón Sí, sí Bien ¿Y todo eso del error material lo presento en el mismo expediente de reajuste o lo hago administrativamente? ANSES Ah, bien Hice un turno, error material de liquidación, primera liquidación, no sé cómo le llaman Pero primero tenés que hacer vos el cálculo con los 5 años más que te faltan Claro O sea, los 5 años más que me faltan Supuestamente va a ser lo anterior al 2004 Claro Bien El 2000 en adelante seguramente O sea, voy a tener que conseguir esos años en realidad Sí, pero a lo mejor están en el expediente En el expediente O en el, fíjate en el CISAR En el CIGIP ¿Qué es lo que pasó? Primero, igual antes que todo De hacer el error material Todo, miren el expediente administrativo A ver por qué ANSES tomó 2004 Para mí es porque se equivocó Sí Sí, tengo acá el expediente administrativo Y no tenés la certificación de servicio ¿Dónde trabajó el tipo? Ah, no, sí, mirá, es verdad Acá las tengo Tengo remuneraciones del 2002 y 2003 Y empecé a cargar hasta llegar a los 10 años Acá Ah, bien Y te fijás porque seguramente el haber también te va a dar más El haber mensual Sí, claro Corregís eso y después, recién cuando la persona esté cobrando bien Ahí recién hacen ejecución con esa liquidación del reajuste Claro Con esa liquidación rectificada Ahí presentan ejecución con eso Así que la toman bien la sentencia Bien, o sea que primero tengo que cargar estas remuneraciones Y bueno, ir por error material Ir por error material, pedirlo O si querés No sé si vale la pena que vos presentes el cálculo Pedí directamente que se te deben tomar los 120 meses Y no 5 Y después ves que Porque a lo mejor, viste, vas a hacer una liquidación Y Ancel-Laz y te da más de la tuya Deja que da más de Ancel Claro Que da más Ancel Perfecto Y era el 70 Buena compartido Sí Y tengo una pregunta que para este mismo tema Que me suelen plantear Sí Nosotros cuando metemos Badaro Sí Este tiene una fecha de adquisición 28 de agosto del 2002 Sí Acá el índice 77 no iría Generalmente cuando las adquisiciones del derecho Son anteriores al 2009 Generalmente la sentencia Te dan el IF Y es como si fuera un Badaro Te va a dar el IF Después te va a dar hasta el 2006 Más los aumentos Acabo de chequear la sentencia Sí, sí Yo en realidad El tema de Badaro Acá tendría que ir el IF A mi gusto Ser un No, está bien Lo que pasa que Por ahí era el otro Que te planteaba Pero la pregunta es una pregunta Un poco teórica A ver La fecha de adquisición es 28 de agosto del 2002 Sí El programa En enero del 2003 Carga el porcentaje anual del 2002 No, pero no Si vos pones bien el índice Que es el 01 el IF Sí Lo podemos hacer con este Acá te va a dar el proporcional De los cuatro meses Ahora, si vos en la movilidad Cuando estás en la otra pantalla Pones el índice 66 Y no dejas el índice 73 o 75 Que te pone automáticamente El índice 73 o 75 Que te pone automáticamente el sistema En la parte de movilidad Es para eso Para que cuando hay una fecha Que cae por la mitad Te hace la proporcionalidad Hay muchos suscriptores Que me cambian Ese índice 73, 75 Y me ponen 66 y va a darlo Cuando vos le pones 66 y va a darlo Ahí te da todo El incremento anual Que estaría mal Que es lo que vos me decís Perfecto Tienen que dejar El índice que se deja Que automáticamente pone el sistema En movilidad Déjenlo en la SIC Que va a ser el 73 O el 75 Y ahí te va a ser La proporcionalidad De lo que vos me decís Perfecto Te va a dar Por cuatro meses nada más Porque ya los juzgados Y las fiestas Ya nos han Impugnado por esa razón Porque la víctima La dama todo el año Y tienen razón Bueno Sí, sí A veces no lo resuelve A veces no le dan La razón en la resolución Ah, no Pero bueno Yo se lo discuto Obviamente Bueno, Carlos Te agradezco un montón No, por favor Que siga bien Hasta luego Bueno ¿Tú tenías una Una liquidación Abril del 19? Tenía una liquidación Abril del 19 Aprobada Presento la ampliación Y la impugnan Por los intereses ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué intereses? ¿Puede ser El interés del embargo O el interés De la ampliación? Generalmente debe ser Para mí debe ser No de la ampliación Sino del embargo ¿Qué es lo que dice el proveído? Rechazan los intereses Porque dice De aprobarse Nuevas sumas por intereses A favor de la actora Teniendo en cuenta Que los mismos Fueron calculados Y abonados En el embargo Me rechazan Me rechazan Por los intereses Del embargo Ah, viste No es por la ampliación Es por el cálculo Que va a hacer Del embargo Viste que vos pones El monto que vos embargaste Sí Después pones Desde Vas a poner Desde que se cerró La liquidación Que va a ser 31 de abril del 19 O primero de mayo del 19 Y después El interés es Dependiendo cada juzgado Puede ser La fecha de transferencia ¿Qué más Martín? ¿Qué juzgado es? A ver Cuatro Cuatro Ya estamos mal Sí Es que No, no El tema es que Son tantos criterios distintos Que uno se termina mareando O sea El interés va El tema es Hasta dónde lo llevas O desde dónde Porque hay juzgados Que dicen que es Desde el vencimiento ¿Me entendés? Es decir Desde que Desde que Venció el plazo De la sentencia De ejecución Hasta su efectivo Cobro Que eso está mal Porque en realidad La suma no tiene que Quedar congelada Y hay juzgados Que dicen que Tienes que separar El capital Y los intereses En el caso Del juzgado cuatro A mí nunca me hicieron Separar el capital Y los intereses Pero Lo que te están Cuestionando en sí Es la fecha Intenta ¿Vos desde qué fecha Hasta qué fecha Lo hiciste? Yo lo hice Desde el 6 de mayo Desde que se ordena La transferencia Hasta que presento La ampliación No Es que no Ese periodo justamente Es el que no Puedes reclamar Porque la suma Ya fue dada en pago Vos lo tenés que hacer De Como te dijo Carlos Desde el Primero de mayo Del 2019 Sí Hasta la fecha En que Se transfirió Es decir El oficio O el deox Seguramente sea un deox No me acuerdo No en el 2019 El oficio No Pero lo cobró Hace poco Ah bueno Entonces el deox El deox De transferencia Entonces lo que tengo Que modificar Es el cálculo De intereses Por ese periodo Exactamente Aclara para todo Que es el deox Porque es muy técnico El deox Y después no Bueno Yo por ejemplo No sé lo que quiere decir Deox Perdón A mí sí me A mí también No hay ningún problema Después van a empezar A preguntar Que es el deox No El deox Es la La comunicación interna Que manda el juzgado Al Banco Nación Para que proceda La transferencia De los fondos Está bien Eh Como ya no hay Diligenciamiento De oficios Se hace En forma interna A ver El Poder Judicial Le puso ese nombre Deox ¿No? Pero el deox Reemplaza El oficio De transferencia ¿No? Así que lo haga Que lo haga Con esa fecha Decimos Exactamente Desde el primero De mayo del 19 Hasta esa fecha Hasta la fecha Del deox De transferencia Perfecto Y también Me impugnan Dice Por omitir Retener ganancias Bueno Pero eso No había retenido ganancias ¿Cómo? No, pero espera ANSES te impugnó eso Sí No, está bien El ANSES siempre va a defender La retención de ganancias Es más El juzgado 4 Es uno de los juzgados Que aplica el criterio Más favorable Para nosotros Que es Castañeira Que es que no retiene Ni del capital Ni de los intereses Listo O sea Eso nada Modifico intereses Exacto La hojita esa Esa planilla Sola modifica No modifiques La ampliación De mayo del 19 No, no El otro no lo tocó No lo toqué Porque no te lo impugnaron Volvé a hacerla de intereses Viste con el botón de intereses Con este No me acuerdo Dónde era Acá También lo tenés acá Ves que dice Calcular intereses Acá El segundo Ah, perfecto Acá pones la tasa Pones el monto Acá Y pones Primero mayo del 19 Y la fecha Hasta el de hoy Y busco la fecha Del oficio Perfecto Bueno Es lo único Que te impugnaron Listo Muchísimas gracias No, de nada Mi gliaxio tenés De ley vieja también Ley 18 Claro Esta es una pensión Sí, cuando yo hago Pensión derivada Sí Sí, decime Cuando hago la vera administrativa Me da perfecto Sí Me da que Que es el mínimo Entonces le pagan Me dan menos del mínimo Entonces le pagan Está bien, pero El menos del mínimo ¿También te coincide Con la resolución de ANSES O no? Sí ¿Eh? Los 173 Esos te coinciden No Los 175 No Los 175 Es el mínimo El haber puro Que es menos del mínimo ¿Te coincide con la resolución De ANSES o no? Es que es muy viejo Lo que conseguí Fue el Bueno No sé Más o menos Porque de eso va a variar Después el percibido Pero bueno Dejalo así No, pero Hasta ahora está todo bien El problema mío Sí Es que yo Bueno, haciendo toda la evolución Del reajuste Voy al reajuste judicial Sí Me coincide todo perfecto Con lo que está cobrando Y todo Está cobrando la mínima La persona Sí Sí El problema Que me plantea el cliente Es que tiene Lo tengo acá En pantalla Pero acá te da Acá te da menos del mínimo El haber reajustado Claro Y le pagan el mínimo Sí Pero vos ¿Por qué destildas el 49 acá? Acá el 49 Lo tenés que dejar Tildado Porque me salía el cartel Que decía Que el haber reajustado Era menor Por eso te estoy diciendo Porque Para mí está mal cargado Los 173.000 Estos pesos ley Por eso te sale Este cartel Como que es Que es mucho ¿Cómo dejarlo así Sin destildar? Porque vos no Tampoco tenés El haber inicial puro Sin el mínimo ¿Cuánto es? Ves que acá te cambia Y te da 21.000 Te cambia Te da más Pero igual Siempre por debajo Del mínimo Contame Sí El problema Que tengo Digamos Más allá de ahí Si pongo 173 O 175 Que era el haber Que empezó Sí Toda la columna De percibidos Me da perfecta Pero A la persona esta Le hicieron Una oferta De reparación histórica En septiembre Del 2016 Sí A 10.000 pesos Sí Y no sé Cómo ANSES Llega a eso Porque yo Porque ANSES Como es una Liquidación vieja Inventa todo ¿Qué? Inventó todo Para atrás No inventó Lo hace con un coeficiente Había dos formas De hacer la reparación histórica Hacerlo con las remuneraciones Que posiblemente ANSES no las tiene Y actualizar con remuneraciones O tomar Con el F9 Si no me equivoco Que era el haber recuperado Que figura en un RUB Que vos tenés que pedir Si querés hacerlo Y eso se multiplica Por un coeficiente Que está en el decreto Y en la ley De la reparación histórica En base a eso Te da Un haber registrado X Que debe ser Que lo hicieron así Y por eso le ofrecieron 10.000 pesos Pero ANSES no recalculó El haber Con las remuneraciones Para hacer la reparación histórica Decí Martín No Justamente La historia Que estás contando En realidad Ratifica Que probablemente Lavarlo Tengas bien cargado ¿Entendés? Y que Lo hicieron con el F9 Y al multiplicarlo Por un coeficiente Todas las reparaciones Que hacían por coeficiente Daban más que por índice Por eso había gente De la 18.037 Que tenía ofertas mejores Que el juicio Que no es lo que debería pasar Porque si vos lo hacías Con los índices De la reparación No debería dar diferencias Daban muy parecidos En este caso Encima En el recuperado Deben haber tomado El mínimo Y no la barreal Entonces Todo fue sumando A que la reparación Lo favorezca Claro 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 Porque ANSES En la oferta Cuando se le hicieron En septiembre del 2016 Toma el mismo percibido Que me da a mí La liquidación Que el percibido Mínimo Ah sí Pero por eso Te informa Cuánto es el percibido Pero el reajustado Te da más Me da muchísimo más Bueno por eso ¿Aceptaron o no la reparación? No No lo aceptaron Porque siguieron Adelante con el juicio Pero si no había Pero no habían hecho La cuenta del juicio ¿Cuánto le daba el juicio? Claro Porque el juicio Si hubieran hecho la cuenta Al momento de decidir Si aceptaron o no No hubiera convenido Aceptar Ahora no sé Ya está ¿No Martín? Ya pasó No si la rechazó Ya está Y este juicio No va a ningún lado No Lo único que puedes hacer Para sacarte la duda Eventualmente Es ver si con la clave De él Se puede ingresar A la liquidación De reparación histórica Que me parece Que ya no Pero porque Como no aceptó Ya se dio de baja Pero Ahí te dabas cuenta Si la hacían Con el F9 O no Claro Sí, sí No Mi pregunta más que nada Iba a ver si yo estaba Haciendo algo mal En el cálculo No Porque digo ¿Cómo puede ser que Le dé una cosa Y a mí me dé No, pero por eso Es la explicación Que te vimos Vale, perfecto No, no tiene salvación Es eso, viste Bueno Este es un caso Que cobra Una parte Por capitalización Sí Y entonces No me coincide La vera inicial Por el tema El suplemento Por movilidad Claro Y el complemento Al mínimo Claro, por eso Sí En esos casos ¿Qué tengo que hacer? No entiendo Ahora me decís Que es lo que no Te coincide Y te digo Cómo lo presentás Igual prácticamente Es autónomo puro Tiene seis meses En relación de dependencia Nada más Sí ¿Eh? Sí Bueno ¿Este promedio Te coincide o no? Eh Sí Era muy pequeña La diferencia Seguimos ¿Eh? ¿Sigo? Sí Y el de autónomos También te coincide El promedio El de autónomos Estaba perfecto Acá seguramente Te va a hacer el cartel Que se le va a pagar El mínimo ¿No? ¿O no? Bueno, acá está Acá le ponen El mínimo Esto no lo cobra ¿Esto no lo cobra él? No ¿Cuánto le liquido haces? PBU 200 ¿Y PC cuánto? Dame un segundo Que quiero abrir La resolución Y se me mueve Porque lo que tienes Que hacer es Copiarla de la misma Resolución Copiarla acá En esta pantalla Para que te coincida La verde caja Que quiere hacer El juzgado Mira, ya te digo Bueno Dame un segundo Mira, tengo Lo que es La PBU 200 Y la PC 9714 Sí, está bien Estaba perfecto El tema es que Empieza con un suplemento Por movilidad De 75 pesos No, se lo pones acá 75 con ¿Cuánto? ¿Se lo completó? ¿Se lo reemplazás vos? Para que te coincida Con la resolución De antes ¿Y después sigo adelante Como si nada? No, ahí lo imprimí Ahí imprimí El haber de caja Que es lo juzgado Lo que siempre quieren Es que coincida El detalle de beneficio Con el haber de caja Eso Ahí lo presentás Y después Para el reajuste Olvidáte Lo del tema Del suplemento Que se yo Porque ya para el reajuste Judicial No existe Ya no existe El suplemento por movilidad Y tampoco el mínimo Te va a dar lo que te da Cuando hagas con el índice Lo que sí vas a tener Que cargar En forma manual Vos Porque cuando te cargue El percibido No te va a coincidir Por lo que estamos viendo acá Por el tema De la capitalización Ahí vas a tener que cargar Vos en forma manual Cargar solamente La parte del Estado Claro Cargo la La PDU Y PC Sería que te queda Y la suma fija Cuando hubo suma fija Y nada más Listo En el percibido Y ahí Ya lo solucionas Perfecto Entonces bueno En estos casos Tenía otros también Que me pasaba lo mismo Sí Cuando es capitalización Si es menos del mínimo Y por eso no te coincide El suplemento Claro Porque al pagarle Una parte De capitalización Se pasa del mínimo Además Claro Se pasa del mínimo Y no se lo da Exactamente Claro Bueno Listo Perfecto Gracias No Adelante Escúchame Martín Tengo un cliente Que es un Estibador portuario Y está jubilado Y cobra El 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 Suplemento Por portuario Sí Que es el 006 026 Creo que era 026 Pero Sí 026 Bueno Ahora quiere hacer el reajuste Sí Además tiene 26 años De De portuario O sea que Cuando esté en el programa Lo que contaba la vez pasada Jauregui Le va a dar bastante más Con la PC Viste Toda esta Sí Resulación nueva Si es que Correcto El tema es Que sin eso Lo mismo El hombre se jubiló En el 2004 2004 2004 Perfecto Cuando se jubiló Cuando Si sale el reajuste Todo bien Le sacan Lo que cobra Por el 026 Yo que me dejes hablar Con Que me dejes ver Sí El 026 Lo va a perder Ah Pero Tenés que hacer la cuenta De cuánto te da Y si lo supera Está bien Está bien Es como ¿Cómo se llama Carlos Estos que cobran El suplemento El suplemento No lo que pasa Es que Es lo que está cobrando Porque a lo mejor Los portuarios Ojo que por ahí Cobraban Tres haberes mínimos Con ese decreto De Néstor Kirchner Si Si me acuerdo Si es eso Por eso No sé si Pueden hacer reajuste También Claro No sé si le va a dar La gente se jubiló Con menos aporte Porque le hacían valer Algo Algo Un invento No sé Que le hicieron valer Entonces yo no sé Si vale la pena O arriesgarse Yo no sé Si te lo van a quitar Porque no sé Si el reajuste Le va a dar Tres haberes mínimos Es que Ese es el punto Para mí Para darlo pierde Pero el tema Es no sé Si con el reajuste Lo vas a superar En realidad Hay que hacer la cuenta Y le decimos Que también le pueden sacar La otra parte No sé No sé cómo se paga eso Él cobra Tres haberes mínimos O no Ahora Espera que me fijo Y ya te digo Claro Porque viste Que a lo mejor No es el caso Que cobra Ese de De Espera un poco Ya te digo No pero Carlos Si tiene el suplemento Lo cobra Por eso te digo Para mí no le va a dar Eso que le daban Tres haberes mínimos O dos haberes mínimos Y medio Que eso lo manejaba El sindicato Sí Encima de capitalización En la proporción No El adicional Este Tiene PPU y PC Nada más PPU y PAP Una pequeña PAP Y PAP Exacto Y además Una adicional Bueno Tendré que hacer la cuenta A ver Fíjate para ver Si lo supera Lo que está cobrando Está bien Y está dentro De ese decreto Que te digo yo Porque creo que Es de esa época Ese decreto Para los portuarios Y luego El decreto 1197 Que después cambió Por el 1839 Y veía Si el sindicato quería Te ponían la planilla Para cober Si no No lo cobraba No lo cobraba Por eso Y después terminaron Un montón Un montón presos Por eso Ah bueno Esa no sabía Esa parte no la teníamos No todavía no la tenía No Y lo que quedaría Aparte pendiente Que cuando esté cargado Lo que comentaba Jaure Y la última vez ¿Te acordás De portuarios Que le va a cambiar La PC? Creo que ya Eso ya lo puso Para la navegación Cargalo A ver si Porque cuando vas al cálculo El AVERI Buscas el cálculo El 2441 El AVERI Que vos cargaste Por derecho Ahí te pregunta Si querés Hacerlo con el decreto Ah perfecto Bueno Estaba Creo que estará Para todos Ya no sé Habría que trabajar Probarlo Porque él Para navegación Ya lo había hecho Listo Muchas gracias No sé si lo hizo Para todos los regímenes Chao Isabel Chao gracias No por favor Martín Tengo Una Liquidación Ya presentada Ya aprobada Ya embargada Un expediente Que todavía no se ordenó La transferencia Si Si El embargo Era aproximadamente Por 2 millones Si Resulta que ahora En el medio ANSES liquida Correcto Hace la liquidación Y la liquidación Es por 4 millones Correcto Era el alta De pago El mes de julio Y la retiene Si ANSES Se ve que ahí Se dieron cuenta Que había un monto Embargado Hicieron la retención Del monto O sea No se cobró Nada Correcto Lo que sí Dejaron El haber reajustado Correcto Entonces Ahora La pregunta es En 3-4 meses Lo saque al pago Lo saque al pago Lo saque al pago De nuevo Reteniendo Lo embargado Ah Está bien Ahí está Se va a acomodar Solo Y después Se acomoda Solo Si Vas a hacer Si el avar Está bien Puesto El pago Vas a impugnar Solo por Ganancias Porque con ese importe Seguramente Le van a retener Ganancias Ahora Con ese Correcto Entonces Ahora El siguiente Que tengo Tengo un descuento De ganancias Sí Importante Que le hicieron A la persona Y la ejecución O sea Recién estaba iniciada O sea No tengo ni aprobada La liquidación Está bien Y Bueno Lo pusieron al pago Y le descontaron Ganancias Perfecto Y le descontaron A su más Sideral De ganancias Ahora Te hago una pregunta ¿Vos cuando haces El control De esa liquidación ¿Te coincide? Sí Sí Perfecto Me coincide Entonces Olvídate De la liquidación Aprobada Porque ANSES Le pagó Bien Y le pagó Digamos Sin descontar Nada Porque no estaba Ni aprobada Ni embargada Y impugna Solo la retención De ganancias Impugno O sea El escrito Es impugno Retención De ganancias O solicito Reintegro Ahora Yo lo que hago Es Cuando me corren Tras lado De la liquidación O De última Compañía Ser RUB Y decís En un punto Que en cuanto Al valor aritmético De lavar Y el retroactivo No tengo objeciones Punto 2 Que vengo A solicitar O vengo A impugnar La retención Indebida De ganancias Y ahí Y ahí Bueno Obviamente Nos explayamos Mucho más Citamos Castaneda Calderale Y García Isabel Calderales Calderale Calderale Y García Y García Isabel Bueno Ahora Sobre el mismo Le empezaron a hacer La retención El artículo Creo que es el 79 Acumulación Correcto Sí Ah Ojo Entonces Pará Tenés impugnación No O sea Al CES Le descuenta Está bien Pero Justamente Si Avar Si ellos me reconocen Un Avar Pero después me ponen Un descuento Yo lo impugno Igual Ah Porque no me están Pagando la barra Ajustado Que corresponde Entonces Ahí vas a impugnar Por dos cosas Vas a impugnar Por el 79 Vas a impugnar Por la retención De ganancias No consientas El valor aritmético De la liquidación Ah Está bien Ahí es donde tenía la duda Exactamente Porque en realidad Tenés que fijar Que el descuento Sea mayor al 15 Porque como es un top El 79 Básicamente Digamos que Sí El complicatorio Es caro Se va a analizar Con el presente Actis Caporale Que es el del 55 Y el del artículo 9 De la 24 463 Claro Y si querés letra Para eso Hay trabajos En la revista El artículo 79 Muy buenos Que no son Digamos Hay de Jaure Y hay de Bueno De su amiga Pero Que están muy buenos Así que De ahí podés sacar Mucha letra Para impugnar Para impugnar eso Perfecto Bueno Muchísimas gracias Esas dos dudas Tenía hoy Por favor Al contrario Gracias ¿Qué es el caso Martínez? Es una señora Que hizo una reparación Histórica Por una jubilación De la 24 242-41 Sí Bueno Escuchamos Martín ¿No? De la reparación Perdón A ver Sí Empezamos Bueno Es así Es una jubilación De una señora Martínez Hice una reparación Histórica Sola Ella Y está cobrando 5 mil pesos Por mes Pero yo ahora Le hice El reajuste Con el índice 87 Sí Y me da Una diferencia De 5 mil pesos Más Entonces Mi pregunta Sería Mi pregunta Sería Si yo por ejemplo Le inicio El reajuste Tengo mi bebé Llorando Sí No Está bien Está bien Si yo le inicio El reajuste A ella No le pueden Dejar de pagar Los 5 mil pesos Eso que le está pagando A ver A ver Si ella aceptó La reparación Histórica Vos no podés Pedir recálculo De la VAR Porque Justamente Cuando uno Acepta La reparación Histórica Lo que consiente Es la determinación De la VAR Y la movilidad Hasta ese momento Lo único Que podrías hacer Es un juicio Por la movilidad Del 2020 ¿Me entendés? Es decir Los aumentos Suspendidos Por el decreto Viste Por la ley De emergencia Es lo único Que podrías Reclamar Entonces Como que no puedo Es muy poco Y tampoco Es seguro O sea Yo les aconsejo Que la gente Está muy ansiosa Por el tema Del decreto Y si se la puede Frenar Mejor Porque si no Se van a llenar De juicios Que no sabemos Si van a prosperar O no Entonces Te pregunto Martín Para saber O sea La persona Que hizo reparación Histórica ¿Haya firmado O no haya firmado? No puede pedir No, no Si firmó Si la está cobrando Es porque La firmó O sea Fue a lancé Puso el dedo Ah bueno Si no la firmó Puede hacer el juicio Si la va a perder En algún momento Pero bueno Puede hacer el juicio ¿Cómo la va a perder? ¿Va a perder De cobrar el ítem Que está cobrando Por reparación histórica? Y si Porque se van a dar cuenta Que no la aceptó Y se la van a dar de baja Igual en algún momento Se van a dar cuenta Y se la van a dar de baja Así que yo iría Iniciando el juicio ¿Me entendés? Y porque Si vos no la aceptaste Si no homologaste Tampoco tenés Un acuerdo firmado Entonces Te la podría dar de baja Supongamos Que de acá Dos años Se pongan a controlar Y Todos los que no aceptaron Se la den de baja ¿Va a empezar el juicio Recién en dos años? O sea En realidad No es que Ella no la aceptó O sea Pero simplemente Nunca la llamaron Para firmarlo No pero A ver Uno aceptaba Por web Sí Ella lo aceptó Por web Sí Pero no la llamaron A poner el dedo En la Eso No la llamaron Bueno pero Está aceptada Lo que no está Es homologada Está bien Me entendés Igual si vos ingresás Con la clave de ella Te decían Que estado está La homologación Decía Enviado al PJN O En análisis Algunas Hasta aparecían En revisión A nosotros Nos ha pasado Pero Fijate bien En qué estado Está esa homologación Ella puso Relacionó Abogado Para que la Para Entonces Por eso No sacó Nunca el turno Porque vos Cuando Digamos Cuando aceptabas Tenías que poner Un abogado No creo Que hoy pueda Terminar De aceptarla No sé Lo que sí Yo sé Ella me ha mandado Fotos del recibo De jubilación Y ella le pagan 5 mil pesos Por un ítem De reparación Histórica Sí Pero en algún Momento Se la van a dar De baja A ver Yo en tu lugar Le diría Mirá En algún momento Esto va a saltar Y te la van a dar De baja O iniciamos El juicio Con el riesgo De que te la den De baja Que se den cuenta O El día que te lo den De baja Me venís a ver Y hacemos el juicio Está bien Perfecto O sea La advertiría Porque en realidad No No conocemos A nadie Hasta ahora Ningún suscriptor Nos ha consultado De alguien Que se la dieron De baja Pero no la aceptó Tampoco ¿Me entendés? Porque Vos crees Que en algún momento La van a dar De baja Y sí Es que No lo formalizó El acuerdo Claro Pero bueno Más que eso No te puedo decir Sí porque no conocemos Una historia Que haya pasado Que inició el juicio O algo Por lo general El que aceptó En la web Terminó de formalizar El acuerdo Ahora Esa no lo terminó De formalizar Porque no asignó Un abogado Y no sacó el turno Pero bueno Yo tendría que hablar Con eso Y preguntarle Bien Qué es lo que Quiere hacer Sí Plantearle Las dos hipótesis Y que ella decida Cosa que después No te pueda Hacer Que no te pueda Culpar a vos De que perdió Ese haber Claro O que lo termine El trámite O lo iniciamos Al reajuste Y con riesgo Que después Le den De bajelito Exactamente Perfecto Codel Codel O Codelja 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 Estos han bis Sí Es la primera Es un caso Que tengo Sentencia favorable Me liquidaron Y bueno Quiero controlar La sentencia Y la verdad Que la primera Que hago No tengo ni idea Bueno Vos hiciste El cálculo De 6 Y el cálculo De 6 Te coincidió Te dio igual ¿No? Sí Hay que modificarle Algo En el Que vos ya me enseñaste Una vez Cuando Pero el promedio Más o menos Estaba bien Sí Y Quiero calcular Ahora el Quiero Sí Hacer la ejemplo De la sentencia Sí Le dieron el IF Le dieron IFVIC hasta el 2009 El IF Hasta el 2009 Exacto Y después El reajuste De la ley De 16 No, no Espera Sí Le dieron Quiroga Pero con qué Te dice el AMPO Por cual lo tenés Que reemplazar O no No Dice que Porque vos acá pusiste Diferir el tratamiento Claro Diferir el tratamiento De la PBU Para la etapa liquidación Quedando a cargo De la protectora Y eso te quedó firme en cámara también Sí Bueno, hacelo con Con el mismo índice Para mí En realidad Si no Se lo destildo No hay problema Hagámoslo Usando el mismo tratamiento Que se va a usar Para las remuneraciones Para la PC y la PAP Que es el IF Vamos a hacer el IF También para la PBU Yo te marqué acá Ajuste con índice elegido Y después vemos Quiroga Que es lo que te dice Si vos no vas Ah, hay que poner Ajuste con índice elegido Bien En este caso Yo estoy diciendo Que la PBU Me la reajusten Con lo mismo Que me van a reajustar La PC y la PAP Después ves Bien Porque La sentencia de cámara Dice Que confirma Directamente Por eso Pero no te dice Por qué reemplazas El AMPO de 80 No, no Hay sentencias Que dicen Quiroga sin establecer El índice Exactamente Entonces como no dice El índice Pone que uses todo Para el mismo índice Para todo Que es lo que yo te puse acá Bien Entonces vamos a grabar Bueno Aceptar Bueno Acá Seguimos Acá Relación de dependencia Ves Está bien la de abajo Ahí está Sí que es la de ANSES Está bien Bueno Acá te dice Te pregunta el programa Si querés hacer con tope O sin tope El artículo 25 Y la resolución 6 del 09 Esa ¿Te la liberaron o no En la sentencia? A ver En relación al artículo 25 2441 Sí Y la 6 del 09 Porque también tiene que ver La 6 del 09 Te dicen inconstitucional ¿Qué te dicen? Rechazar el planteo De inconstitucionalidad Lo rechazaron Y entonces No te lo dieron Rechazar el planteo De inconstitucionalidad Bueno Con tope sería entonces Así que ponemos Con tope Bueno Ves acá que dice Que por Quiroga No va el reajuste La PBU Así que le ponemos No reajusta PBU Bien Después Acá tenés el El tope del artículo 9 Que te dice un 6% Bueno Aunque te diga el 6% Ponerle que no te aplica el tope acá Porque eso te quería decir Porque el artículo 9 Decís de la 24463 Sí El tope Porque este tipo Justamente La consulta viene por esto Porque cuando Le empezaron a pagar Le empezaron a descontar Por ese artículo Muchísimo dinero El hombre debe cobrar el tope El día de hoy Sí Y bueno Posiblemente No te dé diferencia Esto Porque al no liberarte La actualización De las remuneraciones El hombre Yo voy a poner acá Que no Vamos a ir a movilidad Y vemos Con la movilidad Si llego al tope O no llego al tope En la movilidad Dejaste el índice mismo El IF Sí No Dejo Es lo que yo explicaba En otro suscriptor Que no cambien El índice de la movilidad Que el programa Te pone el 73 O el 75 Acá te puso el 73 Deja este Que es por el tema De las proporcionalidades Porque viste Que ahora En los casos nuevos Te dice que Puedes aplicar los índices El 100 Y Sí Pero eso No El índice Para aplicar el 100 O el 99 Si no me equivoco 89 Que son Los aumentos generales Suspendido Y no suspendido Eso es para cuando Usas el 87 Cuá Ajá Solamente Para el 87 Cuá te dice Que vos Elijas otro aumento Bien Para los otros 87 No Ves Acá el haber reajustado Te da Un reajuste Que él tendría que estar Cobrando de 166 mil pesos Pero como la quita Es menor al 15% El hombre Tiene que cobrar el tope Si cobra el tope El juicio No va a ningún lado El tope sería 155 Sí Fíjate si cobra 155 Tenés que sumar PBU, PC y PAP Menos artículo 9 Bien Porque Y lo que te quería preguntar Es porque Él también cobró Un retroactivo Cuando se jubiló Esto ya lo liquidaron Está bien No, no Bueno Acá podés hacer vos Mira Vas acá y haces el retroactivo Vemos Acá el hombre Aparentemente No llega al tope Cobra menos Del tope 138 Por eso cobra un retroactivo Porque de 138 Se va a ir a 155 Entonces No, pero yo creo Esto Pero pará El ANSES liquidó ya ¿Cuánto liquidó Y cuándo? Para que lo tenía No cargaste lo que cobró No, porque no sé Bueno Bueno, por empezar Acá Donde dice Ves acá Que dice Aplica artículo 9 Le tenés que poner Que si aplicas el artículo 9 ¿No? Sí Y abajo dice ¿Qué confiscatoriedad Queres usar De quita? Entonces le pones La 9.55 Entonces te va a aplicar El tope Si La quita es menor Al 15% De confiscatoriedad ¿Eh? Para que ya te digo ¿Cuándo cobró? Decime cuándo cobró ¿A cuánto se le fue El nuevo haber reajustado Y cuánto venía cobrando antes? Mira El Acá dice ¿1 del 3 del 2021? 1 del 3 del 2021 Sí Bien Ahí cobró Bueno El total ¿Qué te digo? Acá Tiene que cargarlo acá ¿Cuánto le da De PUP Sí Tengo que agarrar La calculadora Para Bueno Para que te digo 8.7 151 mil No, no Pero no le descuentan El artículo 9 Al recibo Eh, sí Bueno Por eso Le pagan el tope Descontar el artículo 9 A los 151 mil Te tiene que dar Bien 138 138 426 con 37 Supuestamente 138 426 con 37 Bueno ¿Ves? A él le subieron el tope Que es el cálculo Que te da nuestro cálculo también Bien 426 con 67 Era el tope Con 37 Así Eh, con 37 Me da la calculadora Bueno Sí, sí Está bien Está bien Bueno Hoy el tope Viste que son 150 Al hombre le reajustaron Lo mismo que te da El cálculo nuestro Llega al tope Entonces Después acá A la izquierda ¿Ves acá? Tenés que cargar Lo que le pagaron De retroactividad Tenés que sumar Capital más intereses Menos la obra social Desde La obra social No del mensualidad Sino del retroactivo ¿No? Eso ¿Cuánto te da? Bien Eh Retroactividad Capital Más el interés Sí 4 El retro 99 324.7 Más 2 3 7 4 28 Menos La obra social Del retroactivo Sumar Sumar La Restar Es la que da Retroactivo Más grande En el que tenés Ahí en el recibo Bien 42.287 662.000 Sí 467.60 Bueno Lo cargas acá ¿Ves? Y pones que lo cobró Primero de marzo Total Es el mes Primero de marzo Del 2021 Bien Y acá seguís adelante Y vemos si Le pagaron bien o no Y la verdad va a estar bien Porque viste que La quita era menos del 15 Se daba el tope A vos Sí Y le pagó Le puse una pregunta ¿Por qué? Ah, le pusiste La resolución 955 Sí Se la va a aplicar Si La quita es menos del 15 Te va a aplicar el tope Ahora vamos a ver Qué hace ahora el sistema En la otra En la otra pantalla Bien Bueno Ves acá A mí me da que le pagaron de más Después chequea Lo que vos sumaste Por las dudas ¿Viste? Porque hay 151.000 pesos de más ¿Qué te iba a decir? Ves que acá El haber ajustado Por ejemplo El da 60.000 Pero como el tope es 56.000 Y la quita es 6,98 Te pagas 56.000 Que es lo mismo Lo que le están pagando acá Por eso te da cero Acá Viste la diferencia ¿Ves? Al 6 pagó bien Fíjate el tema De la retroactividad Y eso Chequea eso A lo mejor Fíjate si es 2018 La fecha De los dos años Ante los reclamos administrativos Y porque Acá me dice Sí Eso lo saqué Directamente del cálculo Bueno Reclamos en sede administrativa 7 del 3 del 2018 No Hace dos años Por atrás De 16 entonces Ah Tenés razón Por eso te da Que te pagaron 151.000 pesos de más Claro Cuando vos lo corrija Y le ponga Que va del 16 El reclame Los haberes no prescriptos Ahí te va a dar cero Que no le deben nada Seguro Corregiste eso De los dos años anteriores Perfecto Bueno Muchas gracias No de nada En realidad es una pregunta Más No tanto del programa Sino de De una situación Que me da en una ejecución A ver Tengo una liquidación aprobada Un embargo trabado ANSES Presenta Recursos de apelación Se lo denían Se va a enquejar la corte A la cámara Perdón Contra Los dos autos El auto aprobatorio De la regulación De honorario Y contra el auto aprobatorio De la De la liquidación Ahora En este actual Liquida Y saca el pago Retroactivo O sea La orden La liquidación Se aprobó Por 5 millones Saca el pago Más dinero Porque lo liquida Hasta la fecha Hasta el 31 de julio Deduce el embargo Y me deduce Intereses sobre el embargo Eso por qué Es la primera vez que me pasa Que me pagan Una ejecución embargada No En realidad Nosotros lo que hacemos El pago Lo imputamos Al momento en que ocurrió ANSES ¿Qué hace? De la base de ellos Levantan Cuando se trabó El embargo Y le aplican Los intereses Y te lo descuentan Sobre el final Es exactamente Lo mismo O sea El resultado final Es el mismo Ahora La pregunta es ¿El embargo Se cobró? No Tengo O sea El dinero Lo tengo En la cuenta judicial Claro Está embargado Pero no está Percibido Por la titular Exactamente En el medio De eso Bueno Porque aparte Tengo Perdón Tengo el expediente Con la queja Claro En cámara Sí, sí Bueno Una vez que se resuelva La queja Y baje Tendrías que Si la liquidación De ANSES Está bien Sí Vas a tener que reclamar Impuesto a las ganancias Porque por esa suma Obviamente Sí, sí Tengo sobre capital Y sobre interés Que los intereses Están mal aplicados Porque la titular Nunca había cobrado Entonces vas a tener que pedir La liberación Del embargo De los 5 millones Que quedaron Grabados En la cuenta judicial Y que se devuelvan Los intereses Mal descontados Porque la titular No lo había cobrado Ahora Perdón El hecho de que ANSES Pague Y paga en realidad La suma Saque al pago La suma embargada Por más que la deduzca Y la diferencia Hasta la actualidad ¿No implicaría Una suerte De desistimiento De la apelación? ¿Qué sentido Tiene esto? Si está Si lo que están pagando Es coincidente Con la liquidación Aprobada Sí Ahora Si ellos aplicaron Algún tope Por el cual Están peleando En cámara No La queja Sigue estando vigente El único tope Que me aplican Sobre el otro beneficio Que cobra la señora Es por la Cumulación De beneficios Exactamente Que en realidad O sea Yo lo tengo diferido Y Y nada O sea Todavía Imagínate El pago No lo voy a plantear No Básate que esperar Que baje de cámara Parece un contrasentido Sí Pero lo que pasa El 79 Va agarrado De lavar máximo Con lo cual Si la queja Involucra Lavar máximo En cierta manera Están agarradas No Claro Porque es una norma De remisión A lavar máximo Con lo cual Se podría Entender por ese lado O sea Que Que la queja Se mantiene Sí En realidad La queja Plantean dos cuestiones Tres cuestiones Que es Ganancia Villanustre Que En realidad No Y Y plantean El tema Del índice De la movilidad De Badaro Nada más Bueno Yo presenté Un escrito Presenté Un escrito Como Alertando De la situación A compañía Para ver Qué pasaba Porque digo O sea Si la cámara Tarda No sé Cuatro o cinco meses En sacar la sentencia Sí Claramente No está pagando No, no Lo va a tardar Pero bueno Después lo actualizará No te queda otra Sí Sí, sí está bien Quería saber Cuál era el procedimiento No entendía eso De los intereses Me parecía Pero es una cuestión De la policía No, no Los vas a tener que reclamar Porque en este caso Están mal aplicados Porque el embargo No se cobró Exactamente Perfecto Muchas gracias Martín No, por favor No Y quería Seguir con lo que está Hablando Martín Con esa colega Con Urquiza Andrea ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es muy interesante El planteo La pregunta Yo Me quiero referir Nada más Que el tema De liquidación No Al tema De la queja Y Desistimiento Y toda esa historia Más bien Procesal ¿No? Pero Yo digo Si La colega Obtuvo el embargo La liquidación Aprobada Y el embargo Que nunca cobró Para mí Es como Si nunca hubiera Cobrado nada Pero Si la ANSES Hace la liquidación Y la hace bien Si la hiciera bien Supuestamente Tendría que pagar Lo que liquidó Sin descontar nada Porque No se llegó A concretar El pago Como consecuencia De todos esos Vaivenes procesales ¿No? ¿Qué opinas Martín? No, no Está mal descontado Es la forma De De solucionarlo Lo que le comentaba yo En realidad Un embargo Que no fue dado Al pago No es un embargo Cobrado Ya que Pero Lo que hace Es Lo cruza En un sistema Que tiene ellos Donde te registran Los autos Y el monto embargado Y desde que se produce El embargo Ellos ya directamente Lo que hacen Es descontártelo A pesar de que El titular No lo haya percibido Y otro detalle Que ellos toman Como que Desde el momento Que se trabó El embargo Ya corren Los intereses Y si vamos A la cuestión técnica Que discutimos Siempre Deberían estar Desde que Lo percibió Pero bueno La realidad Es que en este caso No es una discusión Que valga la pena Porque lo que Tiene que reclamar Es que se devuelvan Los intereses Mal calculados Porque nunca Se percibió Claro A grandes rasgos Yo veo dos variantes Que se haya concretado El embargo Cobrando la persona Con las diferencias De fechas Que vos quieras O que eso No haya ocurrido Si realmente Se percibió El embargo Y se hace La liquidación General Está bien Aplicarle Intereses Al embargo Porque así Como los créditos A favor Del jubilado Genera intereses Los créditos En contra Del jubilado Como en el caso De un embargo Cobrado También generan Intereses Para poner Las cuentas Claras ¿No? Para poner Las cuentas Claras El programa Siempre Cuando se hace Una liquidación Y hay pagos De más Pregunta Si quieren Que se refleje Porque Si hay pagos De más Y hay diferencias A favor De ANSES En la retroactividad Esas diferencias Generan intereses A favor Del ANSES ¿No? Para poner Las cosas Claras Ahora Si no se cobró Nunca nada No hay que Descontar Nada Porque Evidentemente El embargo Quedó en el aire Nunca se percibió Y punto Claro que Después Como consecuencia De todas estas Idas y vueltas Va a haber que Actualizar la liquidación Que pago ANSES Porque la liquidación Esa debe tener Un cierre Y ese cierre Por ahí Tiene unos cuantos meses Atrás ¿No? Martín Sí, sí Sí, sí Eso ocurre siempre Bueno, punto Solamente eso Quería decir Y doctor Una cosa Que yo le explicaba Es que Lo que pasa Que ANSES A diferencia De los pagos Que descontamos Nosotros Nosotros Los descontamos En el momento Que ocurrió Como hacer Los descuentos En el fondo Al final O sea Del resultante Total De alguna manera Hay que actualizarlo Como dice usted ¿No? Porque es un crédito A favor Y hay que darlo A la fecha De corte ¿No? Claro Bueno Yo lo que quiero Decirle Es que La La corrección De las cuentas Y de los cálculos Siempre implica Tener una posición Absolutamente Neutral Y los créditos A favor Del jubilado Genera intereses Pero también Los créditos A favor De ANSES Por pagos Excesivos También Genera intereses Que se compensan ¿No? Eso Es Digamos Cálculo puro No No está dentro Del derecho Pero está dentro De lo que sea Sería un cálculo Bien hecho ¿No? Así es Bueno ¿Me escuchan ahora? Sí Sí, Paulina Genial No Una pregunta Capaz que es demasiado obvia Recién hice una liquidación De una persona De autónomos Falleció en el interín Del juicio ¿Lo tengo que tomar Como PBU Como pensión De PBU O tengo que Fraccionar La liquidación El hombre estaba jubilado Por la 2441 El causante Sí Es pensión de PBU Como decís vos Todo en uno Todo en uno Sí Entonces Está Está Hay diferencia En el haber Entre hacerlo Como él Cuando estaba en vida Y Y después Sí Por eso Después te baja El haber al 70% Ah Me calcula Como La parte de jubilación Bien Y después Lo baja Y sigue hasta ahora Con la pensión Y presentas una liquidación Sola Como pensión de PBU Le pones Millón de gracias 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 Gracias